Hace cinco años, la inteligencia de la OTAN detectó una poderosa señal desconocida. La nueva señal creó fallas de radio a nivel mundial. Por no hablar de todo tipo de teorías conspirativas. La OTAN rápidamente la rastreó hacia esta instalación en la República Soviética de Ucrania, las antenas de radar de Lula. Es un sistema de radar transhorizonte. Gran mejora sobre su tecnología de defensa de misiles. Y usa mucha energía. Podría usarse para transmitir cualquier tipo de señal de largo alcance. Como códigos de detonación de las bombas de Windyight en Europa. ¿Y dónde está esta cosa? A 97 kilómetros al norte de Kier. Entre Pripyat y Chernobyl. No hay nada más que bosques alrededor. Un escondite perfecto para Percius. Habrá que desplegarlos algo más lejos. Sin reconocimiento ni apoyo pesado. Solo con un pelotón ligero de ventilación. No debería ser un problema. Solo indica el camino. Él estuvo ahí para nosotros justo a tiempo. Nunca lo dudé. Adler, sin contacto por aquí. El lugar se ve vacío. Tampoco. No vi una mierda. Bien. Todos a la puerta. No se te olvida nada, Bill. No hay nada aquí. No puede ser el lugar. No vimos nada tampoco. ¡Es él! ¡Nos mintió el hijo de puta! Es verdad, Bill. ¿Nos traes en medio de la nada en Rusia para que Percius puedan detonar las bombas nucleares? ¿Qué clase de lógica enferma es esa? ¿Qué desperdicio? En realidad, podrías haber logrado algo. Esas bombas eran para defensa. No ataques. ¿No reconoces la diferencia? Te dejaría volver con Percius, pero creo que te ahorraré el arrepentimiento. Al parecer, no hicimos un buen trabajo. Se acabó el tiempo. Supongo que yo terminé este tiempo. ¿Quieres cargar el cuerpo? ¡A la mierda! ¡Que Percius lo encuentre! Pon a Hudson al teléfono. Hay que alertar al presidente. Dios. ¿Cuántas bombas nucleares de Greenlight detonó? Todas, señor presidente. ¿Alguien sabe que eran nuestras? Materiales relacionados con la operación Greenlight se lanzaron de forma anónima hace una hora. Supuestamente por Percius. Nos empezaron a llamar de todas partes. Ese hijo de puta. Usted y el vicepresidente Bush irán a ubicaciones seguras de inmediato. Quiero que eliminen para siempre cualquier asunto relacionado con esto. Todo. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto. Ya comenzamos. Vamos a ver cómo arde Europa. Veremos colapsar al imperio de los Estados Unidos bajo su propio peso. Un mundo con dos superpotencias tendrá solo una. La Unión Soviética. Y si los líderes de este nuevo orden mundial desprecian la oportunidad que les damos. También serán reemplazados. Qasim Jabadi. Muerto por la CIA. Nadie lo extrañará. No mucho al menos. Siempre fue el eslabón débil y la cadena no puede romperse. Es un alivio que Anton Volkov siga con vida, aunque esté en las garras de la CIA. Todavía existe la posibilidad de traerlo de vuelta. Quiero que lo encuentren. Helen Park murió en Cuba. Ella estuvo rastreando a nuestro grupo durante años. Una molestia occidental menos con la que tengamos que lidiar. Sin embargo, los otros siguen ahí afuera. Acabaré con ellos yo mismo si tengo que hacerlo. Aunque prevalecimos, la CIA hirió significativamente nuestra base dentro de los Estados Unidos. Mataron a Robert Aldrich y nuestra red de ahí colapsó. Podría tomarnos años recuperar la posición que perdimos. La muerte del comandante Vadim Rudnik es una pérdida terrible para la Europa postnuclear. Debía ayudar a guiar un futuro alineado con los soviéticos. Con suerte, todavía podemos avanzar sin su presencia ahí. La CIA también logró eliminar a dos de los activos clave de Rudnik. El activo que quedó ayudará a llenar el vacío que dejó su ausencia. Pero no tengas dudas. Estas son pérdidas temporales. Apenas estamos empezando, amigo.